Con las manos arriba para Cristo Y a su nombre, y a su nombre Cristo, Cristo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Así lo cual te lo que es Al cuando se recone en esa alabanza le cantamos Con alegría yo cantaré Con alegría yo cantaré Alabanza santo ¡Vamos al tono! Con el corredor y un santo De su presencia me goza Con el corredor y un santo De su presencia me goza Con alegría yo cantaré Alabanza santo y un santo Con alegría yo cantaré Alabanza santo ¡Vamos al tono! Con el corredor y un santo De su presencia me goza Con el monedote De su presencia me goza Y a su nombre Con alegría yo cantaré ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con alegría yo cantaré a ver que saquen sus poderes hermanos para gozar posible esta noche a ver, para aquí hermanos, vamos ¿cuándo se han venido a la bala Freddy? a ver, ¿no se escuchan? ¿cuándo se han venido a la bala Freddy? todos unidos, la bala de Rigo, luchando arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Vamos a la bala Freddy, primero de las cifras, vamos a la bala Freddy, primero de las cifras vamos a la bala Freddy, primero de los dedos con alegría yo cantaré a la bala con alegría yo cantaré a la bala con alegría yo cantaré a la bala Freddy, primero de las cifras, vamos a la bala Freddy, primero de los dedos vamos a la bala Freddy, primero de los dedos vamos a la bala Freddy, primero de los dedos Y al amanecer Y saltando y danzando Y al amanecer Y saltando y danzando Y al amanecer Y saltando y danzando Y al amanecer A ver, ¿tú más vamos? ¿Tú más vamos? Arriba las manos Y dando al más al cielo Arriba las manos Y dando al más al cielo Vamos por la iglesia saltando Y saltando y danzando Y al amanecer Y saltando y danzando Y al amanecer Y a su nombre ¡Qué diles, qué diles! ¡Vamos! ¡Qué diles, qué diles! 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 y a su nombre, listo, 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 comenzamos, pero no te vives, porque nada, no te caen con su cuerpo, fuerte, fuerte, traen el rey, que, arriba de la sangre, mirando con más ansiedad. Vamos, hermanos, a los todos que están en esa pina, hermanos, y la derecha, no hay mucho en la luna, hasta el fin, chicas, y chicas, y chicas, y chicas, y más, mira, arriba de la sangre, mirando con más ansiedad, mirando con más ansiedad, mirando con más ansiedad. Y saltando, mirando con más ansiedad, mirando con más ansiedad. y salando con más ansiedad. Y salando con más ansiedad. Y salando con más ansiedad. Arriba los ma cosas, y da tu palmas 9�. Arriba los ma cosas, y da tu palmas 10 Arriba los mazos, y da tu palmas 10 Vamos saltando Saltando y danza Fiel a Madrid Y saltando y danza Fiel a Madrid Y saltando y danza Fiel a Madrid Y saltando y danza Fiel a Madrid Vamos tú más de la mano hermano Quieres a tu lado Tú más de la mano hermano Vamos Vamos con vosos Vamos por aquí Vamos con bolso Vamos con bolso Vamos con bolso Aleluya sea la sociedad Vamos, bállate Vamos, vamos Una vueltacita Aleluya Aleluya Y a su nombre Aleluya 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 Arriba las manos, a ver una vez más, arriba las manos, besando un tanto para almanzarse, arriba las manos y dando palmas, a ver una vez más, arriba las manos, besando un tanto para almanzarse. Vamos a darlo, y salta todo mi rosa, que no amanece, salta todo mi rosa, que no amanece. A ver, ¿cuándo se recuerda esa almanza? ¿Cuándo se recuerda la almanza? ¿Cuándo se recuerda la almanza? No se escucha, antes de nadie más, a ver una vez más, a ver una vez más, ¿cuándo se recuerda la almanza? Vamos a darlo, y salta todo mi rosa, que no amanece. Vamos a darlo, y salta todo mi rosa, que no amanece. Salta todo mi rosa, salta todo mi rosa, que no amanece. Salta todo mi rosa, que no amanece. Salta todo mi rosa, que no amanece. Y a su nombre, pueblo que vive, pueblo que ama, como estamos Tres, dos, uno, y dos, saltando, que puedo saltar Y mirando los niños, yo puedo hablar Y una huella es una paraíso, y otra huella es una paraíso ¡Corre hacia Cristo, corre! ¡Corre hacia Cristo, corre! Y sin caos, no se la danza, porque tú no mereces Y un niño hermano que nos va a dar a Cristo Y un niño espalda, y un niño fuerte y fuerte ¡Vamos! ¡Porque es brazos, mi amor creado! ¡Porque es brazos, mi amor creado! ¡Porque es brazos, mi amor creado! ¡Vamos! ¡Porque es brazos, mi amor creado! ¡A ver, tú con las águilas, así hermanos, así bien hermanos! ¡Con las águilas, vamos! ¡Y con las águilas, con las águilas! ¡Vamos! ¡Con las águilas, con las águilas! ¡Y con las águilas, con las águilas! ¡Con las águilas, con las águilas! ¡Vamos! ¡Con las águilas, con las águilas! Saúl, a la mi nación, ya la pareja, vigo vosotros Y como poderito, salgo dos pala, no Y como poderito, salgo dos pala, ¿por qué? Y con los dos, te salgo, y con los dos, te salgo Y como poderito, salgo dos pala, no Y como poderito, salgo dos pala, no Y ahora solo está Vamos en un rato Y ahora solo está Y ahora solo está levantamos así Door O tu mi principal no quiero ir por nada O tu mi principal no quiero ir por nada Conservative Premier ¡A ver, ¿dónde están los jóvenes? Quiero que no hay jóvenes ¡A ver, levanten, se va de arriba! ¡No hay jóvenes! ¡Buenos días! ¡Lencianos! ¡Lencianos, todos somos jóvenes! ¡A ver! ¡Vamos, lentilita, hermanos! ¡Lencianos, todos somos jóvenes! Vámonos jóvenes, el Señor de arriba Cristo no vive, Dios no vive Canta el saludo, Dios no canta Cristo no vive, Dios no vive Gracias Señor El grande renuncio 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 ¡A ver, vamos, vuéltenos! Muño, muño, respalada, pasó Muño, muño, respalada Muño, muño, respalada ¡Pero, no, se ve lo! Muño, muño, respalada Muño, muño, respalada Muño, muño, respalada, pasó Muño, muño, respalada ¡Díganme, hermanos! Muño está en la cima Muño, muño, respalada ¡Vamos con gozo, vamos con gozo! ¡Vamos con gozo, vamos con gozo, vamos con gozo! ¡Vamos, ya llanos, amigos! ¡Gózate, gózate! Y una vuelta encima para Cristo Y otra vuelta encima para Cristo ¡A ver, todos, salgando! ¡Gózate, santo, Santa, vida santo, Santa, vida santo! ¡A la iglesia de Dios! ¡Vamos con el pueblo de Dios! ¡Vamos con su cumpleaño! ¡Gózate de misión! ¡Sí, carávales! ¡Vamos! Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi cielo Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi cielo Con el fron de los cielos, tu beso presencia me goza Con el fron de los cielos, tu beso presencia me goza ¡Abrante mi mano! Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi cielo Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Hasta el rey yo, como el poderio santo De su presencia me gusta, porque el poderio santo De su presencia me gusta, con alegría yo cantaré Alabanzas a mi ser Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Como el poderio santo, de su presencia me gusta Como el poderio santo, de su presencia me gusta Y a su nombre, cuando se ha negado ¡Vamos! Cuando se ha negado Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Y con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Como el poderio santo, de su presencia me gusta, con alegría yo cantaré Y la santo, de su presencia me gusta, con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Y danza, y dan una vuelta a ti A ver nuestra compañera Abre y fuerte las manos, hermano